Muy buenos días, muchas gracias a todos los profesionales de los medios de comunicación por venir a esta convocatoria de prensa para anunciar un proyecto muy ilusionante para todos nosotros, para toda la comunidad de Castilla y León y por supuesto también para el mundo del deporte y muy particularmente para el mundo del fútbol. Hoy queremos anunciar un acuerdo de patrocinio con los tres clubes de élite de fútbol de Castilla y León para iniciar una colaboración que esperemos que sea muy provechosa para todas las partes. ¿Por qué este patrocinio a estos tres clubes de fútbol? Pues en primer lugar porque este es un acuerdo de patrocinio beneficioso para todas las partes, una sinergia entre la administración y clubes. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León quiere dar mayor notoriedad, relevancia y difusión al sector agroalimentario de la comunidad, a los hábitos de alimentación saludable y a la práctica deportiva. Por ello se promueve vía tierra de sabor con 65.550 euros por club. Por su parte, la Fundación Siglo también quiere potenciar la marca Castilla y León mediante las Posadas Reales y Camino de Santiago, esponsorizando a los tres clubes con 133.000 euros por club. Los patrocinios deportivos que hoy anunciamos ofrecen una elevada rentabilidad mediática, visibilidad, exclusividad y promoción en redes sociales. El patrocinio de un club permite obtener publicidad directa con carteles, vallas, etc. e indirecta con presencia del equipo en redes sociales y medios de comunicación. Esto nos va a permitir potenciar una imagen de Castilla y León como destino turístico atractivo y único. El impacto económico, social y mediático. Considero que está probado de sobra que el fútbol, el deporte rey, el más popular, tiene un impacto positivo a nivel económico, social y mediático. Es el deporte con más aficionados y con más federados de Castilla y León. Es una actividad con fuerza de atracción por la gente que moviliza y por la imagen de marca positiva que difunde. El éxito deportivo de los equipos de fútbol profesional genera gran notoriedad para la comunidad y ayuda a posicionarla como un destino atractivo y con un gran potencial. Por su parte, el impacto económico. Según un informe reciente de la Cámara de Comercio de Valladolid, el impacto económico directo generado por los clubes de fútbol de élite en Castilla asciende a 113 millones de euros, con 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos en lo que es una industria, la industria del fútbol y con más de 6 millones de euros de efectos indirectos en las ciudades de Burgos, de Valladolid y de Miranda de Ebro, con 2,3 millones de euros en el sector hostelero, 1,5 millones de euros en transporte, un millón en comercio y 1,7 millones en restauración y otros consumos. El impacto social también está de fuera de toda duda. El 72% de los españoles, según estudios, consideran que el fútbol influye de manera positiva en la sociedad y en los jóvenes. Promueve el bienestar, la vida saludable, el trabajo en equipo y valores como la disciplina, el respeto y el afán de superación. Tener equipos en la élite aumenta en las ciudades que los tienen la autoestima colectiva y el orgullo de pertenencia. Por su parte, el impacto mediático también es muy relevante. Se ve que se tienen más de 2,5 millones de promedio de audiencia de televisión por jornada y que entre los tres clubes acumulan 4,3 millones de seguidores en redes sociales, en las distintas plataformas en las que tienen presencia, el doble de la población de Castilla y León. Los casos de éxito en otras comunidades son muy relevantes y podemos citar solo a título de ejemplo el de las Islas Canarias con la Unión Deportiva Las Palmas. Y solo para cerrar, porque creo que también hay que dejar la palabra a los protagonistas también de estos acuerdos de patrocinio, me gustaría decir que hay un refrán en esta tierra que se ha aplicado con demasiada frecuencia, que es la de que el buen paño en Arca se vende. Y nosotros consideramos que no, que efectivamente Castilla y León es una gran tierra, una tierra con mucho potencial de crecimiento, pero no se va a seguir vendiendo el buen paño si lo dejamos metido en la Arca. Tenemos que aprovecharnos de los clubes de fútbol, servirnos de ellos, de su plataforma para llegar al resto del mundo y convertirlos en los mejores espejos de esta comunidad de Castillo en nuestra tierra, nuestros productos y nuestras industrias turísticas, hostelera, agroalimentaria y servicios allá donde vayan. Me gustaría finalizar solo diciendo que este es el final de un camino, el de la negociación de estos acuerdos, pero también es el primer paso de un largo camino que esperemos sea esta colaboración con la que empezamos esta temporada y que ojalá sea provechosa para todas las partes y que se pueda prolongar en sucesivas temporadas. Castillo y León es una gran tierra, es hora de que nos lo creamos más y de que lo comuniquemos más y mejor. Esta colaboración es ya una pieza muy importante de estrategia de comunicación con la que queremos mostrar todo lo bueno que tenemos en esta tierra.